que diera un hombre si es culpable o inocente tú caes parado te dije que te dije no tiene pocas edades si está bajito no te pasa nada viejo se asusta el morro ni que cayó parado hubiese sido el pirro si hubiese sido el pirro hay que recogerlo no no se asombró fue fue que se asombró fue te dije te dije viejo no te asustes y salió ahí grabado viejo ahorita ahorita vamos a checarlo no yo no lo voy a cortar yo donde la cagué la pongo a mí me vale mal que dijiste ya se mato si o no si o no dijiste eso viejo yo no me voy a agarrar la traza no madre y el jodido culo que tiene la mano chorica yo se me voy de pura espalda yo también pero menos es que yo le dije que es que mira yo si me caí del segundo piso y caí parado en un segundo piso yo digo esto esto piso lo veo yo juguetito ahora si hubiese caído para abajo vaya si me parto la madre ya no el sobrino ni nada si me parto la madre yo estaba cuando tú te acuerdas cabra que Edgar estaba en el Forkley y se volteó los ganchos hicimos una caja pechada para subirse a acabar las ventanas no vi la caja se reventó allá arriba como casi casi tres pisos estaba más para arriba del segundo no mames y se fue para abajo y ya no me escuché y que corría a ver allá estaba en el suelo pero por aquí por la 28 no fue los apartamentos ahí de la 28 de por la 28 subimos el tercer piso fue una traza por no le caí una traza también en la cabeza